Nuestras noches policíacas estrenan protagonistas. Esto va a crear mucho revuelo. ¿Usted qué cree? No les pierdas la pista. Soy la Capitana Molina y esta es mi ayudante. Porque el crimen es lo suyo. Te voy a enseñar cómo se arrestan con Pablo. La verdad es que hacemos buen equipo. Los martes en Aragón TV.